Y a esta hora llega el avión a nuestro país contentivo con los nuevos billetes del cono monetario. Allí se encuentra nuestra compañera Andreina Ríos. Buenas noches, Andreina, cuéntanos. Así es, Julio. Muy buenas tardes para ti y todos nuestros usuarios que nos sintonizan a esta hora por Venezolana de Televisión. Yo me encuentro en el aeropuerto internacional de Maiketía, Rampa 1, en el terminal de carga, porque hace pocos minutos acaba de arribar un avión proveniente de Estocolmo, Suecia, con la carga del nuevo cono monetario que los próximos días entrará en circulación en nuestro país. Vamos a conversar de inmediato con el presidente del Banco Central de Venezuela, José Cán, para que nos comente la carga que ha llegado el día de hoy a Venezuela. Yo soy el primero vicepresidente del banco. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela, tal como lo anunció nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, en la tarde de hoy en su programa dominical, Contacto con Maduro, pues hace pocos minutos acaba de arribar un avión de carga que trae una especie monetaria, una especie que estaba en 50, son los 500 bolívares. Esa es la nueva especie monetaria que va a ampliar nuestro cono monetario y quiero decirle que a pesar de la cantidad de obstáculos que hemos tenido, el presidente Nicolás Maduro ha elaborado un plan que va a asegurar que este dinero, estas especies monetarias van a llegar a nuestro país de manera progresiva. Hoy están llegando aproximadamente 13.5 millones de piezas, repito, que tienen como un valor facial de los 500 bolívares. Vienen en aproximadamente 272 cajas, como ustedes lo están viendo ahorita. Cada caja pesa unos 73 kilos y en cada caja hay 50.000 unidades de 500. De manera bueno que con esto el gobierno nacional está dando cumplimiento a una promesa de que se amplió el cono monetario y que más pronto, repito, va a llegar a nuestro país a pesar de los obstáculos una gran cantidad. Quiero decirle que el jueves pasado también ingresó al país billetes de 50 bolívares. Aproximadamente fueron unas 76 millones de piezas con un monto facial de 3.800 millones de bolívares. Asimismo nuestra Casa de la Moneda ha venido fabricando ya y entregado 3.5 millones de piezas de monedas de 100 bolívares. Y hoy recibieron aproximadamente unas 40 toneladas de cospeles, lo que significa que ya desde la tarde de hoy la Casa de la Moneda ya comenzó a troquelear monedas de 100, monedas de 50 y monedas de 10. De manera que bueno que hay un proceso de entrega de especies monetarias, de manera que el pueblo venezolano pueda tener en su mano lo más pronto posible esta especie monetaria que va a facilitar las transacciones en nuestro país. De estos 500 bolívares que estamos recibiendo hoy, repito, recibimos 13.5, para el día martes vamos a recibir 11.5 y para el día 27 vamos a recibir aproximadamente 35 millones de piezas, lo cual equivale a unos 60 millones de piezas de 500 bolívares. Todo esto ya está asegurado, repito, por un plan hecho específicamente por el presidente de la República, Nicolás Maduro, un plan B, alternativo que se tenía anteriormente, pero que efectivamente va a garantizar que en un tiempo prudencial, como él mismo lo anunció, el pueblo venezolano va a tener en su mano un nuevo cono monetario que va a permitir las transacciones, va a permitir la facilidad de las compras y va a permitir, por supuesto, digamos acabar con esa mafia que ha venido utilizando, como él muy bien lo dijo, la especie monetaria valorada en 100 bolívares para secar la economía venezolana. Muchísimas gracias, aparte de las palabras del vicepresidente del Banco Central de Venezuela, José Camp, pero también vamos a conversar con el general de división, comandante de la SODI, José Jacinto Cabello, para que nos explique este operativo de seguridad que se está implementando el día de hoy, acá en el aeropuerto internacional de Maiketía, con la llegada de esta carga, pues, del nuevo cono monetario. Bueno, cumpliendo instrucciones del ciudadano presidente de la República, a través del ministro de la Defensa y el comandante de la Red y Capital, hemos dispuesto un operativo de seguridad de tres anillos en el sector del aeropuerto y una seguridad de ruta desde el aeropuerto de Maiketía hasta el Banco Central. Para ello estamos empleando un total de 1.823 hombres, unas 48 motos y 16 vehículos para este apoyo. Todo esto, este desplazamiento va desde aquí hasta el Banco Central, siguiendo diferentes rutas. Tenemos rutas alternas y una ruta principal. ¿La distribución también le va a prestar con el apoyo la distribución del Banco Central de Venezuela de acá, de Caracas y el de Maracay? Sí, lógicamente, estos días también hemos venido apoyando la seguridad de la ruta, también de los desplazamientos, las diferentes cargas hasta el aeropuerto y el aeropuerto a través de aeronaves militares, custodiadas a los diferentes estados. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos acá viendo cómo está el desplazamiento, la llegada del nuevo cono monetario de los billetes de 500, que, como lo decía el vicepresidente del Banco Central de Venezuela, será el día de hoy, también el día martes, y, posteriormente, el día 27 de diciembre, para así, pues, poder cumplir con todos los eliminamientos en esta medida económica implementada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ese es el aporte que tenemos desde el aeropuerto internacional de Maiketí. Con él retornamos contigo, Julio El Paso, al estudio. Agradecemos a Andrina Ríos. Llegan los nuevos billetes del cono monetario a nuestro país.